Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo contado, me monto en mi carro y prendo Siento que en la calle hoy me andan siguiendo y tengo par de gatas y a mi combo suelto Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo contado, me monto en mi carro y prendo Siento que en la calle hoy me andan siguiendo y tengo par de gatas y a mi combo suelto Hoy me voy pa' la calle buscando riqueza y fama Hoy despierto y no reconozco las evas que tengo en mi cama Hoy mi socio en el punto me dice que me están buscando Los guardias, el DEA, por estar traficando Hoy, hoy mi hermana, cumple 15 y me dice que está embarazada Hoy en sala, me dijeron que salió culpable mi pana Hoy el combo, me dijo que conmigo se van a toa Ellos se van a toa, y yo por la calle también voy a toa Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo Contao' me monto en mi carro y prendo Siento que en la calle hoy me andan siguiendo Y tengo pa' llegar hasta allá mi combo salto Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo Contao' me monto en mi carro y prendo Siento que en la calle hoy me andan siguiendo Y tengo pa' llegar hasta allá mi combo salto Mañana quiero levantarme temprano y montarme la almada Mañana voy a cobrar una cuenta que tengo atrasada Mañana quiero bailar a mi nena y llevármelo al parque en la tarde Mañana sigo en pie valiente, yo no creo en cobarde Mañana, mira brother, no te preocupes, pago lo que debo Mañana voy a beber el alcohol, desde anoche no bebo Mañana buscaré de Dios porque hoy de seguro no puedo Mañana volveré para casa, con mi esposa y me quedo Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo Puntao, me monto en mi carro y vendo Siento que en la calle hoy me andan siguiendo Y tengo par de gata y a mi combo salto Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo Puntao, me monto en mi carro y vendo Siento que en la calle hoy me andan siguiendo Y tengo par de gata y a mi combo salto Hoy volví para casa y mi esposa me dice que me ama Hoy, hoy me llama un amigo que hace tiempo nos llama Hoy me dijo mi pana, soñé que te habías matado Hoy le dije, a mi no me matan ni el corralado Hoy, como a eso, de las doce, me tocaron la puerta Hoy sentí algo, oí voces que estaban despiertas Hoy, hoy, mi nene abrió la puerta y mi esposa gritando Patrulla afuera, palcada, los guardias me estaban buscando Hoy, me leyeron los cargos, me dijeron estás arrestado Me dijeron, te chotearon tu socio, te tiro un pescao Hoy tengo juicio, nadie quiere pagar la fianza Mis panas se fueron, y la gente que le di confianza Hoy estoy solo en la fede, cumpliendo la pena Por vida, tú sabes, y a mi nombre en la calle no suena Hoy entiendo lo que Dios me decía al oído Hoy, hoy, ya es tarde, ahora pago por lo cometido Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo montado Me monto en mi carro y vengo Siento que en la calle hoy me están siguiendo Y tengo pal de gata y a mi como salto Tengo poco tiempo porque sé que tengo el tiempo montado Me monto en mi carro y vengo Siento que en la calle hoy me están siguiendo Y tengo pal de gata y a mi como salto MAMBOKINS 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 What is the case then? To come back Mambo Kings 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 Mambo Kings